Hoy por hoy, y principalmente relacionado con la época que es de calor, lo que nosotros más vemos en el consultorio y en la guardia son picaduras de mosquito que por ahí se sobreinfectan, por eso es tan importante no rascarse, y el uso del repelente, que es lo que estamos promocionando mucho también por el tema de la prevención del dengue. También se ven muchas picaduras por alacranes, que en la mayoría de los casos la gente trae el alacrán en la guardia para que nosotros lo veamos, y en el caso de que sea el que tiene veneno se manda al hospital, porque es allá donde se les administra el antídoto, pero la mayoría de las veces es el otro alacrán el que es bueno. En picaduras de arañas se ven mucho, la mayoría no son arañas venenosas, así que el manejo es simple. Y también lo que pasa muchísimas veces es que la gente es picada por un insecto y no sabe qué insecto es. Entonces vienen y en ese caso se le coloca algún antihistamínico, se lo tienen en control para ver que no presenta algún signo de alarma. En realidad los más propensos son los chicos y es en los que puede darse los cuadros más peligrosos y más graves. Entonces, con respecto a los chicos, evitar que anden descalzos, principalmente en la zona de los patios. En el patio evitar el amontonadero de escombros o de basura, de lugares donde no hay limpieza. Enseñarle a los chicos y los grandes también, porque a veces lo hacen, que no hay que meter la mano en algunos huecos donde pueden haber telarañas, o en huecos de los árboles, de las paredes. Eso también es importante. Por supuesto, la limpieza en los hogares, la colocación de las telas mosquiteras en las bocas de desagüe, porque por ahí se conoce que suben los alacranes, que son los accidentes por ahí más graves que podemos tener en esta época. El uso de repelente es fundamental. Y evitar, que es por lo que dije también en cierta parte para prevenir el dengue, y evitar tanto en el exterior de las viviendas como en el interior los recipientes que junten agua. En el exterior los que juntan agua de lluvia, que pueden ser los neumáticos viejos, los asentadores de las macetas, las canaletas que están sucias y no circula bien el agua. Evitar eso para que no prolifere el mosquito. Y en el caso de nosotros, usar repelente y renovarlo cada 4 a 6 horas, puede ser repelente nuevamente. Todo lo que es fumigación, te mata solamente el mosquito. No te mata ni el huevo ni la larva. Lo único que mata el huevo y la larva serían los larvicidas, en el caso de las piletas, y la limpieza constante. La remoción del agua. Porque si bien el mosquito lo que busca es agua limpia, siempre tiene que ser en un ambiente más o menos oscuro, por eso los neumáticos abandonados en el patio son el ambiente ideal, y el agua quieta.